Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy en este día vamos a hacer un ritual para hacer que un hombre se arrastre como serpiente y que pierda la tranquilidad, que pierda la paz, que pierda las ganas de seguir con alguna mujer si no llega arrastrado a los pies de mi clienta. Hoy vamos a utilizar esta serpiente, como la pueden ver aquí, una gran serpiente que vamos a trabajarla con el poder de Santa Marta la dominadora para dominar a este hombre y que se arrastre y que se arrepienta por todo lo que le ha hecho a mi clienta y que mi clienta tenga el poder de ignorarlo, porque eso es lo que ella desea ignorarlo y no sentir nada acerca de este hombre, pero que sea él el que ande arrastrado como esta serpiente por ella. Entonces vamos a trabajarlo con el poder de la Santísima Muerte, con el poder de Santa Marta la dominadora y con el poder de Lucifer. Hoy vamos a trabajarlo todo completamente así, porque aquí dentro de nuestras dos fotos va la foto de la persona. Así que esta es una clienta que trabaja mucho conmigo, le hago varios rituales y hoy vamos a hacerle eso. Vamos a utilizar el aceite de culebra, vamos a utilizar el aceite de Santa Marta la dominadora, vamos a usar el aceite de doblegate y vamos a utilizar las velas de Santa Marta la dominadora. Ya nuestra cabeza, ya la hemos trabajado para que así llore, como ven ustedes que está la cabeza aquí, que ha derramado lágrimas de sangre por mi clienta. Entonces todo esto lo vamos a meter acá adentro para que nuestra serpiente orine sobre la foto, sobre el trabajo, hasta que la serpiente deje de respirar, vamos a hacer que ese hombre no tenga paz, no tenga tranquilidad con ninguna mujer, si no es solamente con mi clienta. A la vez le ponemos a la llorona, ¿ok? Todo esto es muy importante porque lo que hacemos es que él sienta un desespero tan grande que no pueda estar sin estar buscando a mi clienta y mi clienta que tenga el poder de ignorarlo. Eso es porque mi clienta no quiere nada con él, sino lo que quiere es que este hombre se arrastre por ella. Vamos a pegarlo porque al meterlo ahí no quiero que se abra y no quiero que vean la foto de mi cliente, de mi cliente, ¿ok? Entonces prendemos nuestra velación con Santa Marta la dominadora. Tenemos nuestra serpiente de dos cabezas, que es con la cual bautizamos y atrapamos nuestro trabajo, ¿ok? Así atrapado va a caer en las redes de ella. Estos trabajos lo pueden hacer ustedes si realmente ustedes quieren que esa persona se arrastre a sus pies y que pague todo lo que ha hecho malo por fin. Vamos a poner nuestra hierba encima de la velación con el cambio a rumbo para cambiarle el rumbo a este hombre. Vamos a untar el aceite de culebra sobre el cerebro. Luego con esto vamos a pactar, vamos a hacer la oración grande, que ustedes ya saben, aquí tengo los tabacos en la bolsita que mi clienta me ha mandado y ella misma ha traído sus tabacos, ¿ok? Le vamos a echarle el humo dentro, para eso hicimos este huequito, porque vamos a echar el humo dentro del frasco para que quede atrapado el humo con la serpiente. Estos son trabajos de dominio y venganza por todo el daño que este hombre le ha hecho a ella. Queremos que esté asfixiado dentro de nuestro frasco y vamos a prender luego la mecha, acá, cuando ya esto está aquí adentro. Vamos a hacer que sufra, como vamos a hacer que sufra nuestra serpiente, porque lo que va a hacer es que el esperma caliente va a estar sobre la serpiente lastimosamente, pues eso es lo que va a sentir la serpiente, dolor. Así queremos que el hombre sienta dolor, con el ardor de lo calientito de esto, va a sentir el dolor este hombre por haberse burlado de mi clienta. Mi clienta no lo quiere con ella, pero sí quiere que pague todo lo que le ha hecho. ¿Ok? Hay cosas que no las voy a mostrar, porque como es un animal, ustedes saben que... ¡Ay, qué! Aquí tengo otra foto de ella misma. ¡Qué pobrecito el animal! El animal del hombre que hace las crueldades. La primera parte vamos a abrir y meter nuestra foto. Queremos que la serpiente empiece a visualizar. Lo que hay dentro, porque eso es lo que vamos a hacer. Luego, vamos a depositar ya nuestra cabeza en el centro de la serpiente. Y ya lo que hay dentro de ella misma. Ok. Quedavantoso. Ahí está. Ahí está. Ya ven? Así tiene que quedar. Ok. vamos a un poquito se resbala porque como este ritual es muy pero muy muy bueno si es que usted lo que quiere es que ese hombre se arrastre y pague lo que te ha hecho la misma clienta compró la serpiente pero si ustedes quieren que se haga un trabajo como este pues hay que comprar la serpiente no son baratas porque las serpientes no son baratas entonces no piensen que es que es un trabajo barato no que la serpiente quiere salirse después aquí es que tenemos que ya quiere salirse vamos a ponerla así hasta que ella se quite porque ahí está y ya está con su piel necesito que se enrolle porque recuerden que luego tengo que tengo que prenderle fuego y necesito ve como se está ahora sí ya quedó enrollada completamente miren que es como lo quiero que se arrastre así ok y aquí en adelante vamos a aprender nuestra velación de santa marca la dominadora en nombre de que se arrastre como un perro como una serpiente no como un perro que se arrastre como una serpiente y que venga que se arrastre como una serpiente no para que tenga la satisfacción de que le dijeron que no Vamos a fumar un tabaco y echamos los zumos del tabaco acá adentro. Perfecto. Ella se enrolló bien. Acá. Miren qué bien se enrolló. A ver si la pueden ver ustedes. Ahí. Dónde está enrollada. En la cabeza del hombre. Esto es lo que yo quería, que ella misma se enrollara. Ahí. Para que el pensamiento del hombre quede atrapado. Perfecto. Perfecto. Ella parece que sabe. Miren que no les miento. Miren cómo quedó enrollada. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a hacer que orine sobre el pensamiento de este hombre. Si te interesa este tipo de trabajo, por favor comuníquese al 203-509-0813. Vamos a velar. Vamos a velar. Estoy en Estados Unidos. No manden dinero. No manden dinero a República Dominicana. Tengan mucho cuidado. Varias personas. Pues qué bueno que me llaman antes y preguntan. Doña Ana, mándeme un mensaje, por favor, sabiendo de qué es usted. Y ya se han liberado de esa persona que se hace pasar por mí. Y ya se han liberado de esa persona que se hace pasar por 15 minutos. y va a quedar dentro todo el tabaco que vamos a ir poniendo acá el humo va a quedar acá adentro entonces como no puedo fumar y tirar el humo del tabaco acá adentro porque tengo que estar pidiendo metiendo el humo del tabaco aquí entonces me va a quedar muy complicado para hacer el video entonces después de esto vamos a dejar ahí que la serpiente se orine haga pupu se asfixie que se arrastre que se enrolle en el pensamiento del hombre para que así ese hombre esté desesperado por ella ya les digo si necesitan un trabajo como este pueden marcarme al 203-509-0813 en Estados Unidos y yo les estaré dando el monto si ustedes ya quieren hacerlo entonces me dejan ahí dicho doña Ana yo soy Sonia déjeme un mensaje con mi nombre para que yo sepa que es usted la señora Ana muchas gracias a todos por seguir mis instrucciones muchas gracias por tener precaución ya ya que hay muchas 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 personas con mis videos en TikTok y los pueden confundir los videos míos en TikTok son aquellos que tienen en grande en la pantalla el número mío el correo electrónico mi página web esos son los verdaderos videos míos así que no se pueden confundir los impostores lo que hacen nada más es poner sobre mi nombre ritual de 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 venganza pero no nunca van a poner el número nunca van a poner ninguna información en cambio en mis videos siempre va a salir toda la información y si ustedes ven en algunos videos dice señora pero ahí le pusieron otra franja para tapar el nombre mío ahora esos son los expertos ladrones que hacen eso pero ustedes saben que solamente existe una señora Ana ok tengan cuidado con la santísima de santas santísima hechizos santísima rituales que esos son los que me han robado mis videos ok y la de la foto que dice santísima rituales no soy yo la señora Ana ok así que que tengan muy bueno muy buenas tardes y nos vemos en el próximo próximo video